Hola, mi nombre es Paulina y soy dibujante de arqueología desde hace 28 años. En el año 1990, buscando trabajo, me enteré que Don Américo Gordon, arqueólogo húngaro, avecindado de la ciudad de Temuco, buscaba un dibujante. Me encantó, inmediatamente. Entré a la casa de él cuando vi todos los objetos antiguos de su excavación, que en ese momento estaba excavando una casa fuerte, la Casa Fuerte Santa Silvia, que era de un encomendero español. Bueno, pasé como cuatro años trabajando con él, lo mejor era cuando logramos el objetivo y se tenían los dibujos para publicación, compartimos un pastel. Continué con el arqueólogo de acá de Santiago, fui al Precolombino, al Museo Precolombino, y ahí me recomendaron a Don Oscar Espuis, arqueólogo argentino, que trabajaba en el Museo de Historia Natural con su colección, una colección gigante. Podríamos decir que el dibujo arqueológico es un dibujo muy específico, es más, es una herramienta totalmente específica para la arqueología. Hay muchas características de la pieza que hay que destacar específicamente, y esto es un trabajo que se hace codo a codo con el arqueólogo. O sea, el arqueólogo, antes de que yo trabaje, me dice, Paulina, necesito destacar esto y lo otro, según la investigación que esté haciendo. Claro, como el dibujo arqueológico es técnico, es técnico, no es arte, es técnico, recuerdo incluso haber llegado a donde Don Américo y me dice, dibújeme esta, no sé, es un hacha de piedra, por ejemplo. Entonces yo agarro el hacha así, con la mano, qué sé yo, ya al ojo así como con el trazo rápido de dibujo el arte, y me dijo, no, esto no es así. Usted toma el hacha, la pone en el papel y le dibuja el contorno. A veces, por ejemplo, me dice, oh, qué lindo tu dibujo, por ejemplo. Yo lo agradezco, por supuesto. Pero en el fondo, yo sé que eso es importante una vez que el dibujo cumple con los requisitos que el arqueólogo requiere. Es decir, yo no saco nada con que mi trabajo sea bonito a los ojos de alguien si ese trabajo no es comprensible o no representa las ideas del arqueólogo y facilita la comunicación de su investigación. Yo conversaba con Donald Jackson. Yo le decía al Donald, Donald me decía, ay, pero Paulina, cuando tú hacías dibujos a mano, porque yo era todo con Photoshop. Sí, era lindo hacer los dibujos a mano, yo con puntitos, no es cierto, con tinta y puntillismo. Ah, me encantaba. O sea, yo siempre trabajo al servicio de... Donald no me entendía mucho y me decía, ay, pero es que los dibujos a mano son tan lindos, pero es que esto no es arte. Entonces estaba su hermano, que era entomólogo, y le decía, ves, la Paulina, lo que te quiere decir es que prefiere y prioriza trabajar para lo que tú necesitas, no para lo que ella quiere lucirse, digamos. Ahora les invito a leer un artículo publicado en la revista chilena de antropología y realizado por un gran equipo de investigación encabezado por María Teresa Planella y Carolina Bergman, y para el cual hice los dibujos.